Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Brandon González Bustamante y les vengo a hablar de María Geppert Mayer, la segunda mujer en ganar el premio Nobel de Física tras Marie Curie. ¿Por qué lo ganó? María lo ganó por su aportamiento a la estructura de capas nuclear y pues hoy les vengo a hablar de un poquito de su vida. María nació en Alemania en 1906, en una época en la que el estudio estaba básicamente reservado al género masculino, si no es que exclusivamente a este género. El padre de María Geppert, que era profesor de pediatría en la Universidad de Göttingen, siempre alentó a su hija a que estudiara más de lo que se le enseñaran, porque en ese entonces lo que se le tenía permitido básicamente a las mujeres era ser una ama de casa, siempre las alentaban a que fueran la mejor ama de casa de todas. Entonces su papá siempre alentó a que fuera más que una simple ama de casa. En 1921 María entró a un colegio privado que preparaba a las chicas para hacer su examen de la universidad, ya que en ese entonces no había ninguna institución pública que lo hiciera. Pero lamentablemente este curso al que María había entrado cerró por falta de fondos, lo que no impide a María en 1924 hacer el examen de acceso a la Universidad de Göttingen para por fin ser seleccionada en la carrera de matemáticas. Aunque este uso por las matemáticas no le duraría mucho, ya que el físico teórico Max Born la invitaría a su seminario de física, lo cual como resultado sería el cambio de María de las matemáticas por la física, lo cual le llevaría a estudiar mejor física. Por esos años Born participaba en una revolución científica, la ahora llamada mecánica cuántica, y gracias al apoyo de Born y a la antigua formación de María en las matemáticas, se le facilitó la comprensión de los conceptos matemáticos ligados a la mecánica cuántica. Y de hecho eligió a Born como su director de tesis. La tesis que María publicó fue el proceso de fotones dobles, la absorción de dos fotones, porque calculó la probabilidad de que un electrón orbitando el núcleo emitiera dos fotones al saltar a una capa más cercana al núcleo. Sus cálculos se pudieron confirmar hasta 1961 tras la invención del láser. Al terminar su tesis se casó con Joseph Mayer, un estudiante norteamericano que estaba haciendo su posgrado en Göttingen. La pareja se mudó a Estados Unidos, donde Mayer había obtenido un puesto en la universidad de Johns Hopkins. Aunque María tuviera todos los conocimientos para dar clases en una universidad, la llamada regla de nepotismo, que básicamente impide que dos familiares sean contratados en una misma universidad, le impidió hacerlo. Por lo que tuvo que conformarse con un trabajo de oficina a tiempo parcial sin recibir salario durante años en el departamento de física de dicha universidad. María viajó a Göttingen en varios veranos para terminar de llevar a Max Born en su trabajo, hasta que Hitler llegó al poder en 1933, lo que provocó que Max Born tuviera que exiliarse a Escocia, ya que él era judío. No obstante, María siguió trabajando en la oficina sin salario en el departamento de física en la universidad. Cuando María llegó a Chicago, ella no tiene ningún conocimiento sobre física nuclear o conocimiento muy básico, pero por influencia de su amigo Enrico Fermi, empezó a estudiar esta misma, lo que más adelante le llevaría a trabajar con Edward Teller en determinar el origen de los elementos, lo cual sería su trabajo más importante, el cual sería validado con el premio Nobel. Las investigaciones nos llevaron a establecer la teoría de los niveles nucleares, esto es, que el núcleo está formado por capas. Cuanto más saturado estén las capas, más establecerá el núcleo y por lo tanto el elemento. Ellos dieron cuenta que aquellos núcleos con números de 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126 protones o neutrones eran particularmente más estables que los demás. Estuvieron investigando por qué los núcleos con específicamente estos números de neutrones o electrones eran más estables que los demás, hasta que María por fin llegó a la teoría spinórbita. La clave para que María pudiera encontrar el por qué estos números mágicos eran esos números en específico, era en que años antes otros científicos como Max Born, Schrodinger, entre otros, habían encontrado los orbitales, los cuales estaban formados por capas. Vieron que cuando estas capas estaban llenas, estos se estabilizaban y pensaron que el núcleo funcionaba de esta misma manera. Pensaron que los protones y neutrones estaban formados en capas dentro del núcleo. El problema era que no se veían cómo ni qué tantas capas tienen que ser para que estos números mágicos funcionaran. Fue entonces cuando llegó María, y gracias a su pre-entrenamiento con Born, ella se dio cuenta de lo que faltaba para crear un modelo que funcionara. Ella tomó en cuenta el spin de las partículas. Tomó en cuenta que cuando le da una partícula con un spin, le añades un giro. Estos giro y spin se combinan formando el acoplamiento spin-orbita. Explicado un poquito más gráficamente, sería como el proceso de traslación y rotación de la Tierra. La rotación sería el spin de la partícula y la traslación sería el giro que le dan a la partícula girando en la capa. Esta interacción spin-orbita provoca que los niveles de energía que tienen los protones y neutrones para orbitar en una cierta capa cambien y así modifiquen la estructura para que los números mágicos se encajen. María acababa de escribir la estructura cuántica del núcleo. Al obtener María los resultados de sus pruebas experimentales, mandó estos resultados a la revista Fiscal Review en 1948. Pero antes de enviar su siguiente artículo con explicación teórica, María se dio cuenta de que otros científicos como Hans Jensen, Otto Axel y Hans Seuss habían llegado al mismo resultado casi al mismo tiempo que María, solo que ellos enviaron su artículo dos meses después. Pero en un acto de bondad, María pidió que retrasaran la publicación del siguiente artículo para que se pudieran publicar en conjunto los artículos de María y los de Jensen y compañía. María y Jensen, quienes no se conocían, consiguieron en Alemania en 1950, los cuales terminaron siendo amigos y terminaron publicando un libro sobre la estructura interna del núcleo, el cual se dio publicado en 1955. En 1960 a María se le ofreció un puesto a jornada completa como cátedra del Departamento de Física en la Universidad de California, en San Diego. Era su primer trabajo de tiempo completo y remunerado hasta sus entonces 54 años. Tras años después, en 1963, Juan María, junto a Jensen, recibían el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos relacionados a la estructura nuclear de capas. María había logrado derribar los pensamientos que se tenían hacia la mujer en esa época, ya que se solía pensar que las mujeres estaban solamente para servirle al hombre y ser las perfectas famas de casa. Pero no pudo disfrutar mucho tiempo de su fama, ya que en 1970 lamentablemente fallecería de un paro de corazón. Sin embargo, María siempre recalcó, y cito en sus palabras, ganar el premio no fue ni la mitad interesante que hacer el trabajo en sí. Y esta fue la vida de María Keopern Mayer, la física alemana Stone y Ensen, cuyo reconocimiento no ha sido tan vasto como podría ser con otras mujeres en la física, como Marie Curie, pero recordemos que ser la segunda mujer en ganar el premio no es de física no es poca cosa. Entonces, pues, aquí se termina el video. Gracias por ver. Otra vez, mi nombre es Fernando González Bustamante, que pasen buenos días, tal vez, ponos días.